Bienvenido al Veneno Deportivo, tu canal, mi canal, el canal de todos señores, y eso se respeta. Ayer le estuvimos aceptando el equipo de San Francisco en 5 innings, mira le dimos a Washington, pero bueno, últimamente estamos dando los juegos en 5 innings, pero los 3 ganaron, ganó Doyer, ¿verdad? Ganó el equipo de San Francisco y ganó Washington, que lamentablemente, mira Washington desde el primer inning dejó, no, el primer inning dejó en base, en el segundo dejó en base, en el tercero dejó en base, en el cuarto dejó en base, en el quinto dejó en base, y donde vino a dar el batazo fue en el sexto inning, ganó Washington, señores, pero bueno, nosotros tenemos que ser sinceros, ¿me entienden? Porque últimamente estamos dando en 5 innings, porque el bullpen está botando los juegos del super veneno, pero bueno, batió en todos los innings, pero no dieron el batazo adecuado, ¿lo dieron cuándo? O oportuno, quise decir, lo dieron fue en el cuarto, en el sexto inning, quise decir, fue donde dieron ese batazo que yo lo quería, aunque sea en el quinto inning, que tenía un hombre en base, pero bueno, así es el mejor, hermano, ganaron los 3 en juego completo, pero ustedes saben muy bien que yo últimamente solamente lo he dado en 5 innings, hay que ser sinceros, yo les prometí a ustedes en la suscripción que se suscribieran, porque le tenía una super hembra, se los dije o no se los dije, allí está el video, señores, y estuvo ganando Filadelfia como lo más fijo del veneno deportivo, hermano, ahora nos van a venir con chachara, ¿me entiendes? Estaba más 130 el equipo de Filadelfia, más 130, como lo más fijo del veneno deportivo, señores, también allí le di el equipo de San Francisco, que también estuvo ganando en 5 innings, ganó a juego completo también, señores, así que otra vez lo volvimos a hacer con esa super, super requete hembra de Filadelfia, yo siempre les digo, les recomiendo a todos que traten de buscar eso, que ya no lo hagan por agencia, porque por agencia usted tiene que caminar 2, 3 cuadras, tienen que hacerlo online, esos tipos de jugadas, usted tiene que tener su dinerito ahí, y online se hace la jugada más cómodo, más rápido, más opciones, usted va a una agencia, mira, amé esto, amé esto y amé, no, eso no se puede hacer aquí, ¿y dónde? aquí no se puede hacer, solamente es agarrar alta y baja, así, y eso está obsoleto, hermano, eso es obsoleto, usted no puede estar perdiendo el tiempo allí, tiene que ir a algo online donde le diga, usted puede comprar una, puede comprar dos carreras, puede comprar tres, puede comprar cuatro, puede quitarle, puede sumarle, puede jugar en cinco innings, puede jugar en cinco innings menos una, más media carrera, menos media carrera, más carrera y media, hermano, en una página online usted puede hacer lo que usted quiera, hay personas que me preguntan, pero di la página, hermano, a mí nadie me paga por yo decir una página, a mí nadie me paga, yo subo el video con mi dinero, porque aquí en Venezuela, por lo menos donde yo vivo, no suben los videos con wifi, ¿me entiendes? tienes que ponerle saldo al teléfono para que tu video suba, si no, no sube, entonces yo no le voy a hacer una publicidad a unas páginas que ganan dinero todos los días y yo se la voy a hacer gratis, entonces por eso no le puedo decir, esta es la página, señores, ¿me entiendes? entonces, ¿hasta cuándo va a jugar en esa agencia que solamente vende a ganar alta y baja? entonces nos vamos con el equipo de Alex, ¿qué clase de información, Filadelfia? suscríbete, más 58, 412, 670, 39, 31, eso no lo hace cualquiera, hermano, vos lo sabes que es dar un día antes Washington hembra y después dar Filadelfia hembra, ay papá, mira, dime tú qué pronosticador te asegura a ti prácticamente que la información va a ser puros equipos no favoritos, sino puros equipos de esos tipos de hembra, vaya y le pague a un español un tister para ver qué información le va a dar, menos 300, menos 250, así que nos vamos con el equipo de San Francisco contra Milwaukee, para San Francisco ponen Alex Koch, 4 ganado, 1 perdido, 2.17 de efectividad, 52 ponches, un buen week de 1.31 como visitante, picha bien, 2.57 en sus últimos 30 días, pichó muy bien, mira Alex, ¿cómo está pichando bien? Alex Koch me dejó a mí asombrado porque él pichó en México, en la altura que es el doble de Colorado, señores, donde pronosticaba Las Vegas que se iban a hacer 20.5 carreras, 20.5 carreras estaba la alta y este muchacho logró mantener 5 y 3 carreras, este muchacho me dejó impresionado porque un día antes habían hecho 26 carreras, si no me equivoco, así que en 15 días de una buena efectividad o una mala efectividad de 4.35 y en 7 días, hace 7 días de una buena efectividad de 3.87 versus Milwaukee este año, este año de una efectividad de 0.0, en 7 innings, 5 hits, 0 carreras, 2 bases por bola y ponchó a 5. Está dejando un averaje, ¿verdad? Ahora los bateadores, le están bateando para 272, quise decir, y un esluge le están dejando de 382, muy bien su esluge. En el 2022 pichó bien, 3.73 versus Milwaukee. En el 2022, ya le hablé de este año, en el 2022, en 7 innings, solo permitió 4 hits, no permitió carreras y dejó una efectividad de 0.0, 0 bases por bola y ponchó a 5 con 0.0 de efectividad. No lo está tocando este equipo de Milwaukee. Y de por vida tiene con Milwaukee 2 ganados, 1 perdido, 0.64 de efectividad. Hermano, no lo toca, ¿verdad? Y como dato curioso, el equipo de San Francisco, en su último 27 innings, ha hecho 23 carreras, mi hermano. Ha hecho muchísimas, muchísimas carreras. Y solo le han hecho 2 carreras en esos 27 innings, 2 carreras. Pero si le sumamos 9 innings más, en su último 35 innings, solo le han hecho 3 carreras, mi hermano, 3 carreras. Nos vamos con el piche de Rick, del piche que se decide en Milwaukee, llamado Rick. Uno ganado, 3 perdidos, 4.71 de efectividad, una mala efectividad. Solamente ha ponchado 29, tiene un win bien de 1.27 como local, piche mal. 5.03 en sus últimos 30 días, pichó mal, 4.35. En sus últimos 15 días, pichó mal, 4.0. Y pichó bien, pichó en blanco al equipo de Houston y lo dejó en 0.0 de efectividad. Versus San Francisco, este año, versus San Francisco. Este año, 0 ganado, 1 perdido, 4.50 de efectividad. Aquel, este año, Milwaukee, 0.0 de efectividad, señores. Le están bateando para 235, tiene un esluvio un poco alto, de 4.02. Y no, y este piche no le puedo traer el número de 2022 porque no pichó en ese año. De por vida, con el equipo de San Francisco, no puede. 0 ganado, 2 perdidos, 5.30 de efectividad. Le da durísimo el equipo de San Francisco. Y como dato curioso, en 27 innings, aquel, el equipo de San Francisco, ha hecho 23 carreras. Este, en 27 innings, solamente ha hecho dos carreras. Dos. Y le han hecho 23 carreras. Le han hecho a ellos. Ellos solamente han hecho dos, pero a ellos le han hecho 23. Y esas han sido San Francisco, hermano, lo que le han hecho. Este año, San Francisco le ha ganado cinco juegos a Milwaukee. Y Milwaukee solamente le ha ganado un solo juego al equipo de San Francisco, señores. San Francisco está encendido, está ganando muchos juegos. El equipo de San Francisco, de sus últimos cinco juegos, ha ganado cuatro. Y entre esos está Minnesota, hay papá, en la casa de Minnesota. Y a Milwaukee le ha ganado los tres juegos en la casa de Milwaukee. En el averaje, el equipo de San Francisco está bateando más, 245. Y Milwaukee está bateando para 232. No le traigo el picheo colectivo porque no lo voy a utilizar. Voy a jugar a Alex Coe como el primer veneno a ganar. Alex Coe será nuestro primer veneno en cinco inis a ganar. Si salimos empatados, no perdemos. Y si ganamos, por supuesto, dos opciones que tenemos a nuestro favor. Y está pagando menos 130. Más que suficiente para un buen logro. Nos vamos con el equipo de Washington contra Kansas, señores. Washington, Kansas para el día de ayer ganó Washington. Impresionante. Cómo dejó tantos hombres en base y nos dieron el batazo. Mira, una carrera que hizo Kansas. ¿Sabe por qué fue? Porque había un hombre en tercera y Gray que hizo Wall Beach. Un lanzamiento desviado y por eso hicieron una carrera. Imagínate lo mal que está Kansas. Así que nos vamos con el Beach Court. Tres ganados, tres perdidos. 3.88 de efectividad. Muy bien, tiene 63 poches. Este poche, mi hermano, tiene un week malo. 1.53 como visitante. Picha muy bien. 3.67. En sus últimos 30 días, 4.88. En sus últimos 15 días, más 6.30. Y en sus últimos 7 días, 5.79. Mira, este es un pitcher que no se ha enfrentado con el equipo de Kansas, quise decir. Pero este ha pinchado bien. Por lo menos a los Mets, que tienen una buena tolería, le dejó una efectividad de 0.90. Al equipo de Atlanta, estamos hablando de Atlanta, mi hermano, le dejó una efectividad de 1.69. Y en 51 innings, solo ha permitido 22 carreras. Y ha pinchado a 63, señores. No es malo, porque aparte de eso, tiene un averaje aceptable de 12. Le batean para 12.63 con el Lugui de 418. En el 2022 pichó mal, 4.50. Y también le traigo una observación, ¿verdad? Él le pichó a los Dodgers. Él le ha pichado equipos buenos y ha dado la talla. Él le pichó a los Dodgers y dejó una efectividad de 1.59. Le pichó otra vez a Atlanta en el 2022. Dejó una buena efectividad de 3.38. Le pichó a Milwaukee, que en ese tiempo sí estaba bateando y mucho Milwaukee. 0.0 de efectividad. Lo dejó en blanco. A Philadelphia también lo dejó en blanco. 0.0. Hizo un Interliga con el equipo de Cleveland y también pichó muy bien 1.59. Les traigo esto para que vean que sí, sí ha pichado bien con equipos fuertes, señores. Y en su último 27 innings, el equipo de Washington ha hecho 22 carreras. Está bateando. Ayer se lo dije. Este equipo está bateando. En un innings le hicieron cuatro. Cachugo. Nos vamos con el piche de Kansas Leach. Este año no ha pichado. En el 2022 le traigo sus números de 2022 que son patéticos. Cuatro ganados. Perdió 13, señores. Verdad. Dejó una mala efectividad de 5.13. 122 ponches en toda la temporada. Un mal win de 1.57. Como local, pichó mal. 5.84. Y terminó su último, o sea, su último juego. Él tiene una efectividad de 5.13. Pero sus últimos juegos, ¿verdad? De la temporada del 2022, él dejó una mala efectividad de 9.64. Ya no podía pichar mal. Estaba andando durísimo, señores. Tanto que no ha pichado este año. Está pichando en AAA porque sabemos que hay problemas con los abridores. Por lesiones se lo están trayendo para que pinche en las grandes ligas. Le batearon para 2.90 y dejó un slug de 456, señores. Ojo, este equipo en 27 innings le han hecho 22 carreras. Le han hecho a ellos 22 carreras. Le están dando duro al equipo de Kansas, señores. Si nos vamos al bateo, ayer se lo dije. El equipo de Washington batea mucho. Está bateando para 267. A pesar de que ustedes digan, no, que Washington no sirve, no sé qué tal. No, Washington batea. Tienes que hacerle muchas carreras para poderle ganar. Lo que pasa es que a veces le hacen muchas carreras y él pierde el juego, señores. Kansas batea para 231. Señores, yo voy a jugar esta vez, verdad, esta vez al equipo de Kansas, de Washington a juego completo. A juego completo. Porque Washington en cualquier momento te hace 3, te hace 4, te hace 5 carreras. Así que Washington a ganar, señores. Esta hembra no lo vamos a jugar, Rulay. No, me gusta ganar Washington sin miedo, sin chachara. Ahora, Washington, vamos a jugar esta hembra a ganar. Los cobardes no van a la guerra, señores. Washington será nuestro segundo veneno para el día de hoy. Nos vamos con el equipo de San Diego y Yankees. Traigo este juego porque va a ser un juegazo, señores. Ellos ya tienen un pique, el piche Corp con el piche Jute Dalvich. Entonces, ese pique, yo quiero estar metido ahí pronosticando, ¿me entiendes? Porque Dalvich va con la revancha de Corp. Así que nos vamos con los números de Dalvich. 3 ganados, 3 perdidos. Tiene 3.67 de efectividad. 57 ponches. Tiene un güey de 1.13. Muy bien. Como visitante, piche mal 4.13. En sus últimos 30 días, piche mal 4.20. En sus últimos 15 días, piche mal 5.56. Y en sus últimos 7 días, también piche mal 4.50. En abril, nos dejó una buena efectividad para cómo es él, ¿me entiendes? O para el contrato de él. En abril, en abril, dejó una efectividad de 3.60. En mayo, 3.75. Está dejando una efectividad. Le está pateando poco. Para 227 y un alugui de 407. En el 2022, ¿verdad? Tiene una efectividad de 3.10. Y de por vida, con el equipo de Yankee, tiene 3 ganados, 1 perdido, 1.64 de efectividad. Muy bien, yo tal vez contra el equipo de Yankee. Y en el Yankee, no ha ganado. Ahí está el problemita. En el Yankee, 0 ganado, 1 perdido. O sea, en la casa de Yankee, 0 ganado, 1 perdido. Y 2.70 de efectividad en la casa. Picha bien, pero no ha ganado. Más bien, ha perdido. Esta será su segunda vez que se va a enfrentar con el Pitcher Cole, señores. El Pitcher Cole, ya ellos se enfrentaron y los dos picharon en 7 innings. El ganador fue Cole. En ese tiempo, Cole estaba debutando. Y estaban, en ese tiempo pichaba para Pirata. Y se enfrentó con Juntalvich. Juntalvich pichaba para Texas, señores. Así que ese duelo, debutando, lo ganó Cole. ¿Y cómo lo ganó el Cole? Con 3 hits. 9 ponches, 9. Debutando, 9 ponches. Y en 7 innings no permitió carrera. Nada más y nada menos que contra Juntalvich. Juntalvich pagaba, en ese, las casas de apuestas lo tenían a él, menos 400. Porque estaban jugando con Texas. Juntalvich, que venía con un contrato de casi 200 y pico de millones. Y venía este muchachito debutando Cole contra nada más y nada menos de Juntalvich, señores. Y le ganó Cole en ese tiempo, señores. El juego terminó para Juntalvich también. 7 innings, 4 hits. Una sola carrera. Esa carrera perdió. El juego terminó 1 a 0. Ganó Cole debutando contra los, con los Piratas, señores. Ay, papá. ¿Qué dato curioso le trae el veneno deportivo? Nos vamos con el piche. Y a esto lo van a escuchar por ahí. Nos vamos con el piche Cole. 5 ganados, 0 perdidos. 2.53 de efectividad. Muy bien. 70 ponches. Muy bien. Un güey de 1.14 como local. Pichamiento. 2.09. En sus últimos 30 días, 4.67. En sus últimos 15 días, 4.09. Y en sus últimos 7 días, dejó una mala efectividad de 9. Estos últimos 7 días no se los voy a tomar. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo les dije a ustedes que el único equipo que le batea mucho a Cole es Vóltimo. Por eso yo les dije en 5 innings Vóltimo. Y le ganó, o salieron empatados, pero por la media ganó Vóltimo. Entonces es Vóltimo el que le da durísimo a Cole. Por eso no se los voy a tomar en cuenta. Porque él venía pichando muy bien. O viene pichando bien hace años. Le están bateando solamente para 216. Un sluggy bajo de 336. En abril pichó bien 1.30. Y en marzo, o en marzo pichó 0.0. En abril 1.30. Y en mayo está dejando una mala efectividad de 4.67. Él ha venido pichando muy bien en estos meses. Solo que en este mes es que ha caído un poco más. En el 2022 tiene una efectividad de 3.50. O dejó una efectividad de 3.50. Y como dato curioso, señores. Le traigo un datico por aquí. Él llegó ya a 2.000 ponches, mi hermano. Muchísimo 2.000 ponches. Como también lo hizo Karcho. Y de por vida tiene 4 ganados, 2 perdidos. 4 ganados, 2 perdidos. Y 1.65 de efectividad de por vida contra el equipo de San Diego, señores. Y este año, ¿verdad? En Juegos Interliga se la ha visto muy bien. Y esto es un juego Interliga contra el equipo de San Diego. Con San Francisco que está bateando. Está ganando de mucho el equipo de San Francisco. Dejo una efectividad de 0. Y contra Filadelfia que también está bateando. Y está ganando. Dejo una efectividad de 1.42, señores. Ay, papá. ¿Se acuerdan que casi siempre le tiro con el Rulay de Kohl? Y he sido acertado. Entonces, hoy nos vamos con Kohl a ganar. Ay, papá. Ahora no le gusta a nadie. Paga menos 140. Así es que me gusta a mí pronosticar. No cuando Kohl está pagando 250. Menos 250. Kohl, para mí. Si le ganó debutando con un equipo. Porque en ese tiempo Kohl pinchaba para pirata. Si le ganó debutando, ahora también se lo va a ganar. Yo confío en Yankee que va a apoyar a Kohl. Por eso me voy a ir a juego completo. Y el relevo de Yankee es superior al relevo del equipo de San Diego. Se los aseguro yo que es superior, hermano. Siempre lo ha demostrado. Si nos vamos a su número, San Diego batea para 222. Yankee, a pesar que su picheo es bueno. Ey, ojo. Hay una observación. Delgich no ha ganado en el estadio de Yankee, señores. Moca con eso. Mas Kohl se ha cansado de ganar en ese estadio. En el bateo, 222 batea San Diego. Yankee batea más para 234. Está por encima de casi 40 carreras más. Sobre el equipo de San Diego tiene 79 ponches. San Diego tiene 61. El picheo colectivo es mejor de 3.72 y el de San Diego 3.86. A pesar que ellos pichan en un estadio de San Diego como que se hacen pocas carreras. El de Yankee se hace más carreras. Y todavía sí tiene mejor efectividad en picheo colectivo. Sin más chachara, señores. Esto no. Ustedes saben que estos logros con Kohl no lo van a ver más. De ahí para allá es menos 300, menos 400 y así sucesivamente. Así que Chanky como lo más fijo y lo más cachúo, lo más especial. El regalito para ustedes, lamentablemente. Ahí el Washington hizo la carrera en el sectorini y ganó el juego. Pero bueno, así es el béisbol, señores. Así que íbamos muy bien. Cuatro super directas seguidas. Y hembras, hembras. Pero bueno, hoy nos vamos porque este juego se ve muy sabroso para ligarlo y para jugarlo. Y por supuesto, una buena apuesta menos 140. Chanky como lo más fijo y el especial para ustedes. Suscríbete porque tengo otra hembra más. Y eso no es chachara. Qué clase de hembra, señores. Filadelfia. Sabes que es sabroso que te suscribas con una persona que humildemente te cobra un pequeño monto. Para una semana y que te diga Washington a ganar hembra. Ganó como super directa. Y que después te diga el otro día Filadelfia a ganar. Y que gane Filadelfia con una super hembra. Más 130, mi hermano. Y te lo dije. Vamos a jugar un 5 innings. Para que se vaya eso rapidito. Ganó el juego 2 a 0 en 5 innings. Y qué clase de información. Más 58, 412, 670, 39, 31. Suscríbete. Te tengo una super hembra como te lo dije ayer con Filadelfia. Muchísimas gracias. Pórtense bien. Pero no miren a quién. Bye.